Hola a mi canal de Guillermo Coleccionista y Cine Series y Colecciones Hoy voy a hacer lo que es un unboxing de dos películas Lo que es la de Siniestro 2 y la de Sandlot Bueno esta de Siniestro, estaba haciendo hace rato ya el video Lo abrí y no sé por qué lo borré Ahora pues ya me perdonan pero Ahora si nada más así lo pongo, perdón Son muy sencillas estas ediciones Ando en busca de las ediciones de importación americana Bueno de Estados Unidos Que están más buenas, mejor calidad Esta si También el disco es serigrafiado, dorro reciclado Esta película es bueno, clásica juvenil De la gente de los 80's, 90's que la veía Está muy divertida Te lo recomiendo Ok, espero les haya gustado Y este, si les gustó suscribanse, denle like Y compartan Les estaré mostrando próximamente Más unboxing de muchas películas que he comprado Pero no he tenido el tiempo de abrirlas Tengo así 62 más nuevas títulos que tengo Que así como cada semana me llegan de a 6, 7 títulos malos que yo compre Bueno, esto ha sido todo por hoy Se los agradezco Hasta luego